Rainbow por favor Rainbow Broly Borori Gojira Hola Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a algo realmente increíble vamos a hacer una tirada bueno, vamos a completar un giro de Goku Ultra Instinto a ver si nos toca este Goku Ultra Instinto ya de una vez quiero ver si realmente me puede salir este Goku Ultra Instinto tenemos aquí al Goku Ultra ya sabéis que Goku Ultra Instinto es uno de mis personajes preferidos y tenemos para hacer tres tiradas, porque tenemos dos mil piedras, vamos a completar otro paso ¿vale? otro giro, perdón con el paso dos y el tres y tenemos el paso dos que es doble probabilidad de UL tenemos el paso tres y el paso cuatro ¿vale? vamos a completar un giro en este vídeo necesito todo vuestro cariño y vuestro like porque es que necesito ganar a este Goku Ultra Instinto como sea como sea necesito ganarlo me encanta y yo creo que con todos vosotros vamos a poder conseguir este personaje ¿qué os parece? si le damos ya tenemos en esta tirada en el segundo paso la doble probabilidad de Ultra con lo cual es más fácil que aquí nos salga el Ultra eso no quiere decir que nos salga en otra tirada ¿vale? por ejemplo depende de la animación ya se puede saber más o menos lo que nos puede salir estamos en navidades en año nuevo por favor quiero empezar el año nuevo con este Goku Ultra Instinto Ultra de momento tenemos a Goku Super Saiyan Blue que no está mal yo creo que va a ir Wish ¿no? detrás con Golden Freezer va a utilizar el bastón Wish ¿puede ser? ¡ah! si me hubiese salido un Rainbow ¿no sale Wish? no, no sale Wish vale tenemos un Stream un Hero un Extreme el Android de 14 Golden Freezer que ya lo tengo Barter Goku Kaba se están acabando las oportunidades de tener el Ultra se están acabando Android de 17 Vegeta este ha sido una tirada que no no me ha gustado mucho esta tirada pero bueno tenemos dos más vamos a romper el límite a este hombre tenemos dos tiradas más tenemos dos tiradas más gente yo creo que se puede yo confío plenamente en que se puede conseguir a Goku Ultra Instinto ¿vale? si no es hoy otro día pero creo que se puede vamos a ello vamos a ello por favor vamos a ello por favor vamos a ver tenemos este y la gratis Rainbow por favor Rainbow Broly Boruri Gojira por favor por favor vamos vamos me está saliendo todo mierda no sé por qué me han estafado vale Bulma que está muy bien vamos vamos no no vamos 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 Me encanta, gente Me encanta, me encanta Es que esto es lo que quería Esto es lo que quería O sea Espectacular Es precioso Es precioso Por fin, es que Mira, no me salió el Gogeta Ultra No me salieron muchos personajes Pero quería a Goku Ultra Instinto Espectacular Espectacular, gente Increíble Yo ya estoy contento, eh Yo ya estoy contento Ya empiezo el año bien Ya empiezo el año con Con Goku Ya me da igual Lunch, me da igual el personaje que sea Mirate no Goku Bueno, pues vamos a tirar la tirada gratis Yo creo que Yo creo que ya está Yo creo que ya está Que el vídeo ya merece 28.500 millones de likes Es que me da igual lo que me toque ya Realmente Ja, ja, ja Ya lo tenemos todo Me ha salido Es que no estaba confiante Pero me ha salido el Rainbow Y digo A mi compañero Le salió Trunks Pero he visto a Broly Y he visto la fusión Y digo Digo, ya está Digo, ya está Kable y Fly Kale Apoyo Goku Super Saiyan ¡Eh! Sparking Gohan ¡Hola! Goku Ultra Instinto Para subirlo de Estrella Está muy bien Está muy bien Solo me falta El único personaje Que me falta así Que quería Era Gohan Bestia Pero bueno Este está muy bien también Este está muy bien Bueno Otro Sparking Está muy bien, ¿eh? Otro Sparking Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí ya? Lo tengo a 6 estrellas ¿Sí a Goku? Ultra Instinto Lo tengo a 6 estrellas A Goku Ultra Instinto Gua, tío Menos mal que me ha tocado Menos mal que me ha tocado El Ultra Instinto El Pre Ultra Instinto Que es el que quería O sea, es decir Es que Me parece espectacular Me he quedado sin piedras ya Pero Es que me da igual Tengo los Vale, lo tengo todo Haremos la tirada del festival Que tengo que hacer cositas Pero Vamos a cambiar a Gogeta Ultra Por nuestro querido Goku Ultra Instinto Que está por aquí, ¿eh? Aquí lo tenemos Ahora ya si lo podemos subir De estrellas Y de todo Buah Esto sí que es el Dragon Ball Legends Como toca Esto sí que es el Dragon Ball Legends Como toca Esto es espectacular Chicos Si queréis más Dragon Ball Legends Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Más cositas aquí en el canal Os enseñaré eventos Os enseñaré de todo Gracias por estar aquí Y como siempre Nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!